Es una serie que gira en torno al dilema de un personaje interpretado por Pablo Deni, que se llama Alex, que es un neurocirujano triunfador, que de la noche a la mañana ve que su vida a un vuelco, porque recibe un trasplante de corazón, empieza a ver y a sentir cosas que no entiende, cosas que le afectan a su vida emocional y también cosas que tienen que ver con toda una trama de un thriller, de una investigación a la que él se sumará y que yo espero que el espectador, que enganche al espectador. Vimos en la prensa una entrevista a una investigadora francesa. Esta mujer llevaba muchísimos años trabajando en la Sorbona, luego se fue a seguir trabajando en Canadá, y vimos que había una historia muy interesante, que había jugo. Seguimos investigando, vimos documentales, la literatura, y nos remagamos y lo que hicimos fue llevar toda esa historia un poco en el terreno de los farinásticos. Siempre desde la verdad, hemos querido en todo momento que el espectador vea y sienta que eso que le está pasando, al espectador le podía haber pasado a él.